Luis Miguel es el rey de Las Vegas Dicen que Luis Miguel es el rey de Las Vegas durante el grito. Puede ser verdad. Pero este año, el sol también compitió con Leica Nelo, quien se enfrentó a Geninad y Golovkin, en una pelea bastante polémica, pues pese al triunfo del mexicano, hay quienes aseguran que el boxeador de Kazajistán merecía el triunfo. Aunque estos dos mexicanos hicieron mucho ruido en Twitter, Verónica Castro definitivamente fue quien se convirtió en la sensación de la ciudad de pecado, pues muchas personalidad mexicanas como Carlos Lin quisieron tomarse una foto con ella. Así su fin de semana visto desde las redes. Para empezar, Lavero tuvo a su disposición un camión privado para que se trasladara por el boulevard. Eso, de entrada, es un trato VIP. Quien personifica a Virginia de la Mora, en la Casa de las Flores, estuvo junto a su hijo Cristian Castro con el canelo antes de subir al ring. Este momento lo captó el periodista de espectáculos, Alex Caffie. Después de la pelea, y de acuerdo con la revista Caras, Castro fue una de las invitadas a la fiesta del empresario y tiburón Carlos Bremer, que se llevó a cabo en The Mansion at MGM, y fue con motivo del inicio de la independencia de México y el triunfo del canelo. Como se vio en redes, la actriz se fotografió con el ingeniero Carlos Lin, quien le quitó por unos momentos su sombrero. En esa misma fiesta, también se fotografiaron a Adrián Fernández y su esposa Priscila Perales. Y finalmente, aquí con un afán, aunque no sé, ha dicho si habrá una segunda temporada de la serie de Manolo Caro para Netflix, La Casa de las Flores. Castro aseguró que no regresará. Más noticias en MSN. Mira a los famosos que vieron en vivo la pelea de Canelo Álvarez. Fuente, People in Express.